para que se pueda bajar el submarino necesitamos el motor estamos hablando del submarino bienvenido a jugar a todo el juguete en este caso hemos llegado a un bueno lo van a montar ellos y tú grabarán y yo grabaré y yo en cualquier caso les ayudaré en alguna pieza que sea complicada y cortarán las bolsas no? eso es lo de yo porque se abre todo el tipo de bolsas si? bueno pues es cuestión de que no demuestres tengo dudado muchísimo loco ahora les ha dado por meter una pestaña ahí dentro a ver es que seguramente habrá otro fiso no este submarino viene montado espera un momento que quiero verlo que quiero verlo pequeño a ver la casa es como es es bueno es pequeño porque es muy pequeño mirad esto pesa esto es metálico esto pesa un montón aquí está el motor el motor esto no se que es esto es una para el submarino aquí vienen unos tubos de plástico dentro de la bolsa de las instrucciones el muñeco y el muñeco que viene con ahí se ve algún pez los peces pero vamos lo de la pieza metálica me... bueno en esta cosa vamos a ver tu submarino muy pequeño mira porque es el tamaño caja mira papá a lo mejor se espera un poco más grande no lo había aquí hay más peces y algas dámelo un palo esto es para que sirviera y los metálicos esto es lo más... increíble increíble a mi me sorprende mucho y aquí te pone el muñeco esta pesa un montón tengo que llevar a la bobera la bobera ¿dónde están? esto esto se están poniendo nerviosos esto es un palito es un palito no nada claro si tú te estás poniendo nerviosos me refiero a los dos los tubos de estos los tubos son para que... para que se sumen y un católogo que yo le voy a quitar esto le pone le quitamos esto que aquí te pone el muñeco aquí te pone el muñeco papá esto está de... papá wow eso ya está botando la pegarina hombre que hay que pegar ahí ya complicado eh... mira estos magrinos muy pequeños ¿así? y los... hay que meterle... hay que meterle una pila después... se le pone la pila ¿eh? ¿no está? esto es mecánico será de... de atrás hacia adelante esto es mecánico Mario... esto... el color del submarino el submarino es así entonces tú tienes que hacerlo no... no está encajando tienes que... ah... vale vale insertar ahí la... ahí... ¿ves? y tiras pa'lante ¿ya? vale 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 muy bien muy bien ahí fuerte abrimos las bolsas esto es que... esto es cuestión de que... cojáis en vuestras tijeras y.... si ahora le doy a... botón y les dais abrir y yo... no... cuidadito que ahí hay piezas pequeñas blancas como estas Como estas, que se pueden perder Vamos a quitar bolsas ¿Esto para qué será? Esto ya Y voy a abrir la última, que es la del meso Y ahora voy a ir tirando mientras ellos van montando Mira, mira Esto lo podéis poner ahora Esto que es Y este es Es un marionita Un doctor de submarino que viene con Un perro negro y rojo Tengo que ponerle yo algo Esto para el submarinista Y este va con un micrófono Que está montando las algas Uy, se me ha caído De fondo del mar ¿Con un micrófono? Claro, para comunicarse con el exterior O con otra embarcación Mira, con el jefe Con la una o con las dos Con el capitán No, el capitán no somos eso Yo sé si es donde Desde el puerto No sé Pues seguramente Mira, vamos a probar poniéndolo No, debía estar de pie ¿En qué? Sí No, se sentará Y tiene una silla Si no, no Tienes que doblarle las piernas Un momento No me lo quito todavía Sí Sí Así 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 Esto es donde Los de magos al invano ¿Eh? Aquí guay Hola Sí, a ver con esta pieza Está chulo Que es un gris Sí, sí Tiene y está en el mar Se llena de agua Bueno Tiene que ponerle esas piezas Está como el foco del helicóptero Sí Para así un poco transparente Para 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 ir por debajo del agua Igual no Igual no Es que Esto es difícil Si te quita Puede ir caminando Lo que tienes que hacer es Lo que tienes que hacer es Eh, ya la sé Te ha faltado una pestaña Esta la has conseguido Pues ahora Tienes que hacer lo mismo Con la otra Ya está Ya Ya tienes el foco Ah, esto está chulo Si el Esto es Es de todo el submarino ¿Ves? ¿Qué te lo indica? Si es para El submarino ¿Ya está? Porque ahora tienes que ponerle Esa de ahí Fíjate bien Hay que fijarse ¿Ya está? Muy bien Esto está difícil También ¿Pasa que tienes que apretar? Unas pinzas Ay Porque esto iba así ¿Te han pillado a las algas? ¿Qué? ¿Qué? Entonces No, al revés Como antes has hecho ¿Te has hecho bien? fuerte con las dos manos yo también sirve de apoyo si puedes a mí no me ha costado nada coge desde la base que haces con las pinzas tú séntrate en la parte de atrás ah vale, apriete ahí, ve como, eh, ve como podías y pico eso que haces atrás, ahí esto no va ahí no? te vuelven así, te vuelven así papá como vas? si? si? eeeh ooooh bueno el tubo ya lo he terminado yo he terminado de ponerle dos y le ha puesto dos, dos a ver, a ver, a ver venga, a ver quiero ponerle yo eso vale, vale, vale que haces que el pitorro? lo ha ponido ahí de nuevo encaje vale y ya pues vas haciendo que se molde bueno pues la parte del submarino ya está montada lo que pasa es que no le habéis puesto el micrófono al submarino pues ya habéis terminado esto es el submarino ya a probarlo en el agua pero si no tiene la pila